Plothoon. Es un cunhoun de tamaño mediano con un abrigo corto atigrado. Desarrollados en el siglo XIX para la caza mayor, se ven comúnmente en los patios de granjas en Carolina del Norte y los estados vecinos. Sus habilidades de olfatear, aunque son esenciales cuando se trata de la caza, también se han ganado un lugar con las autoridades locales, a quienes ayudan a rastrear a las personas desaparecidas y los criminales dentro de su estado natal. Reconocido por su valor, el Plothoon es un trabajador tenaz que nunca dudará cuando esté en el trabajo, a menudo atacando a animales mucho más grandes que ellos. Sin embargo, cuando no trabajan, son una mascota de buenos modales y de buen carácter que disfruta relajándose con los miembros de la familia y jugando con los niños del hogar. El perro de Ploth es un descendiente directo del perro de Canover alemán. Los abuesos canoveriano eran perros de olfato utilizados en Alemania desde antes del siglo XVIII para la caza de osos y jabalíes. Fue en 1750 que la familia Ploth emigró de Alemania a América con varios de sus amados perros de caza. Durante las siguientes décadas, en el estado de Carolina del Norte, la familia Ploth crió a sus perros, produciendo respetables perros de caza que comenzaban a desarrollar características distintivas y los distinguía del original perro de caza hanoveriano. Mantuvieron registros detallados que se centraban tanto en la apariencia física de los animales como en sus habilidades de trabajo. Se cree que estos perros han sido impresionantes a huesos perros de nariz fría, rastreando los aromas mucho después de que el animal se ha ido, así como los luchadores. Eran famosos por no retroceder ante un desafío, a pesar de que a menudo eran los perdidos obvios, enfrentados a un furioso jabalí de 80 kilogramos. Si bien los Ploth continuaron siendo criados en línea durante gran parte de su desarrollo inicial, la familia Ploth reconoció la importancia de introducir nuevas genéticas en su stock. En general, se cree que a un cazador de Georgia se le permitió cruzar a una hembra suya en la línea, aunque se desconoce de qué raza era, y que los registros simplemente se refieren a ella como un perro con manchas de leopardo. Alrededor de 100 años después, la familia Ploth buscó una vez más sangre fresca para su línea, consciente de los impactos negativos de la enogamia a largo plazo. Se dice que un hombre local llamado Sr. Ferguson, que también tenía interés en los perros de caza, ha apareado a los perros de Ploth con perros de Belvin locales, con la esperanza de que, al hacerlo, mejoren sus habilidades de caza y su salud. Aunque tradicionalmente se usaba para cazar osos y jabalíes, una tendencia para la caza del mapache se extendía por América en la década de 1900, y gracias a la versatilidad de la raza, el Ploth se convirtió en un respetado cazador de mapaches y se agrupó con los otros cinco sabios reconocidos. En verdad, es más un perro de caza mayor y muchos críticos de esta clasificación dicen que no es una representación de raza precisa. El departamento de policía de Carolina del Norte utiliza el Ploth Home para ayudar a localizar a personas desaparecidas y a quienes violan la ley. El Ploth Home fue reconocido dentro del grupo Home por el American Kennel Club en 2006 y actualmente es el perro oficial del estado de Carolina del Norte. El perro Ploth es generalmente tranquilo y sensato cuando está en caza. Sin embargo, cuando sale a cazar, es una fuerza a tener en cuenta. No hace falta decir que el Ploth Home tiene valor, un perro intrépido que con confianza se enfrentará a presas grandes e intimidantes. Perseguirán su objetivo en un terreno vasto y variado con una determinación firme, ansiosos por hacer el trabajo. Fiel a sus dueños hace una mascota devota y cariñosa. Una buena opción para una familia joven, el Ploth Home destolerante con los niños y disfrutará de la atención que le prestan. Igualmente, esta raza se lleva bien con otros animales, contenta de compartir su hogar si es necesario. A menudo, alojados en manadas, aceptan otros perros, particularmente si se los cría desde cachorros. Como alma independiente, el perro Ploth no es propenso a la ansiedad por la separación y se mantendrá entretenido con gusto, sin depender de la compañía humana para su felicidad. Un perro que requiere tanto fuerza como resistencia para ser un cazador exitoso, el perro Ploth debe tener un cuerpo atlético y delgado, y debe moverse con gracia. Sus ojos pueden ser marrones o color avellana y deben mostrar confianza, mientras que sus orejas se inclinan hacia adelante y deben ser de una longitud media. Deben tener un cofre profundo y bien brotado con una espalda nivelada y una cola larga y afilada. Sus extremidades largas deben ser musculosas y firmes. Los machos miden entre 55 y 71 centímetros, mientras que la hembra Ploth own mide entre 53 y 63 centímetros. Los machos pesarán entre 23 y 27 kilogramos y las hembras pesarán entre 18 y 25 kilogramos. El pelaje corto y fino de Ploth own debe ser un patrón atigrado distintivo, un color oscuro sobre un fondo claro, y puede incluir varios tonos, como amarillo, marrón, chocolate, hígado, naranja, gris, azul y negro. Se toleran unos pocos parches blancos en el pelaje. Caminar y correr todos los días son esenciales para mantener feliz al activo Ploth own. Disfrutan la oportunidad de estar al aire libre en la naturaleza, y deben colocarse en una casa rural con mucha tierra. Cualquier animal pequeño en el territorio de Ploth own corre el riesgo de ser cazado. Debido a la tendencia del perro a seguir su nariz a toda costa, el Ploth own no debe dejarse de lado a menos que sea absolutamente seguro hacerlo. Es probable que el Ploth own se vuelva muy nervioso y ansioso si no se le proporciona la gran cantidad de ejercicio que requieren, por lo que no es adecuado para un hogar inactivo o suburbano. La racha independiente que suele tener el Ploth own puede hacer que el entrenamiento lo intente a veces. Requieren mucho entrenamiento repetitivo y no son desconocidos para ignorar los comandos que no están interesados en ejecutar. Cuando se trata de cazar, el perro Ploth necesita poco o ningún entrenamiento, y llevará a cabo su trabajo de manera instintiva con un alto nivel. Los dueños deben mostrar a su perro que son los líderes de la manada y nunca deben ser sumisos. El Ploth own aprecia a un propietario seguro que sabe lo que está haciendo y es coherente y claro con sus métodos de entrenamiento. Algunos miembros de la raza pueden tener una tendencia a querer dominar, tanto a los humanos como a los animales, por lo que necesitarán una guía firme a medida que maduren para asegurarse de que comprenden su lugar en el hogar. Los ladridos pueden ser un problema en este perro de caza, un rasgo que es necesario para que realicen adecuadamente su trabajo, por lo que se debe implementar una capacitación temprana que enseñe al perro Ploth a ladrar sólo cuando sea necesario. El pelaje corto del Ploth own no necesita mucho cuidado, y sólo requiere un cepillado semanal. Si el perro regresa de una cacería, debe ser revisado para detectar posibles lesiones o pegatinas en su pelaje. Es esencial que sus orejas, en particular, se revisen para detectar cualquier arista de hierba u otros desechos. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.